5 Al menos 3 personas pierden la vida en accidentes de tránsito en hechos por separado. El primer caso corresponde al señor identificado como Luis Alciades Tejada, cuyo señor que murió a sus 82 años tras ser atropellado por un desconocido mientras se desplazaba por la avenida Anacauna en el Distrito Nacional. Se trata de Luis Alciades Tejada, cuyo cadáver fue levantado por las autoridades del Instituto Nacional de Ciencia Forense y NACI a esos de las 8 y 50 de la mañana del día de hoy. Según explicaron agentes policiales quienes encontraron el cadáver del hoyo ciso tendido en el pavimento, indicaron que el conductor tras cometer el hecho emprendió la fuga. El hombre presentaba trauma contuso en la cabeza y otras lesiones. El mismo murió inmediatamente tras el impacto que presuntamente ocurrió alrededor de las 7 en punto de la mañana del día de hoy. En los bolsillos del pantalón del hoyo ciso hallaron su cédula de identidad, una tarjeta de vacunación contra el COVID-19 y otros documentos personales. El cadáver de Luis fue llevado a la morgue del Inací del Cementerio Cristo Redentor para realizarle los estudios del lugar. Se desconoce si sus familiares fueron notificados acerca de este lamentable abarrotante suceso. Mientras que el otro segundo lamentable suceso, donde dos jóvenes perdieron la vida en medio de un lamentable accidente de tránsito, ocurrió en Villa Altagracia. Según las informaciones, las mismas establecen que dos jóvenes perdieron la vida la madrugada de este miércoles al sufrir un accidente de motocicletas en la calle Duarte del municipio Villa Altagracia. Se trata de los nombrados Christopher Benavides Lorenzo y José Manuel Álvarez Adames, de 24 y 17 años, respectivamente. El choque se produjo a eso de la una de la madrugada y supuestamente los fallecidos se encontraban participando de una carrera de motores clandestina. Por este momento están sido todas las informaciones que hemos obtenido acerca de estos dos lamentables sucesos, donde tres personas perdieron la vida por separado en medio de lamentables accidentes de tránsito. En lo más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia, así que lo invitamos a suscribirse a este canal, darle me gusta al video y a compartir la información por todos los medios. Gracias. 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 Gracias.